Va siendo hora de sumergirnos una vez más en la nueva generación que verá la luz muy pronto a final de este año y después del vídeo que hice de algunas cosas que necesitaba saber antes de comprar la PS5 que os lo dejaré por aquí arriba si queréis ver ese vídeo, un vídeo muy interesante y bueno, como se está acercando cada vez más la fecha, la posible fecha de lanzamiento Sony PlayStation nos responde a algunas preguntas que tenían la mayoría de fans de qué periféricos o accesorios que hay existentes a día de hoy en PlayStation 4 serían o funcionarían en PlayStation 5 como sería el caso de los volantes de carreras que estáis viendo en pantalla hay un gran abanico y de diferentes marcas pues bueno, estos volantes, todos los que tengan licencia oficial van a funcionar con los juegos nuevos de PlayStation 5 y los juegos viejos de PlayStation 4 que sean, obviamente, que los juegos sean compatibles con este tipo de mandos antes de comprar un juego, si querías utilizarlo pues en los mandos necesitas pues, antes de comprarlo, obviamente, ver los detalles técnicos de ese juego o en la página de los fabricantes de mandos de estos dispositivos suelen especificar qué juegos son compatibles lo mismo ocurre con los joysticks arcade van a seguir funcionando siempre y cuando los juegos de PS5 o PS4 sean compatibles y estos joysticks pues tengan licencias para poder utilizar en PlayStation lo mismo los GHs, los cascos, tanto los Platinum como los Gold así como auriculares de otros fabricantes que se conecten a través del puerto USB o el conector de audio funcionarán en PlayStation 5, ¿de acuerdo? aunque la aplicación adicional de estos cascos no será compatible el mando en arámico, el DualShock 4 muchos dicen a ver si será compatible o no pues solamente con juegos compatibles de PlayStation 4 así de claro los mandos del PS Move y el mando de pistola funcionarán con los juegos de PSVR compatibles en PlayStation 5 el tema del DualShock 4 la gente pregunta si realmente será compatible funcionará con juegos de PS5 pues no, Sony lo deja totalmente claro no ya que bueno, ellos creen que los juegos de PS5 deben aprovechar las nuevas funciones y capacidades así que no van a dar soporte no podremos utilizar el mando actual DualShock 4 en juegos de PS5 es una lástima porque a mí me habría gustado poder utilizar un segundo mando DualShock 4 pues como segundo controlador en PS5 pero bueno y también el tema de la cámara ¿la cámara será compatible? ¿la de la Play 4 con Play 5? pues sí, ¿vale? la cámara funcionará en PS5 para jugar a los juegos de PSVR compatibles será necesario un adaptador que bueno, que nos lo proporcionarán sin ningún coste alguno así que estaremos informados cuando esto pues ya veremos de qué forma nos lo van a proporcionar pero bueno, de momento Sony PlayStation ha respondido a estas típicas preguntas espero que os haya gustado este vídeo si tenéis alguna duda pues comentadlo por aquí que encantado os traeré de verlo y nada un saludo y hasta el próximo Vitomasters ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!